En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, si miramos la predicación de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, encontramos que una buena parte de sus enseñanzas tienen que ver con el Reino de Dios. Jesucristo hace muchas comparaciones sobre el Reino de Dios. Por ejemplo, dice, el Reino de Dios se parece a una barca que recoge muchos peces. O el Reino de Dios se parece a una semilla que crece sola. También nos dice que el Reino de Dios se parece a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y adquiere esa única perla preciosa. Es sobre todo esta comparación la que le da el título a nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a llamar a esta enseñanza la perla. Porque me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, eso de que alguien encuentre algo que le cambia todo. Que alguien encuentre algo que le cambia todo. Y eso es lo que Jesús nos dice en el Evangelio, en el caso de este comerciante. Hay un cambio radical en esa persona. Podemos decir que esa misma imagen se realiza de un modo muy concreto en la vida de un hombre como Saqueo. Saqueo vivía esclavizado del dinero, él era cobrador de impuestos para los romanos. Era un hombre codicioso, duro, egoísta, solitario. Pero se encuentra con el Evangelio, se encuentra con Jesucristo y se convierte prácticamente en lo contrario de lo que era. Ya no está pensando en sus bienes, sino está pensando en cómo repartirlos. No está encerrado en sí mismo, sino que está con su corazón abierto a las necesidades de los demás. Algo tuvo que haber sucedido en la vida de él. Ese fue uno de los que encontró la perla. Algo extraordinario tuvo que haber pasado en esa vida para que este hombre marcara un límite en su vida. Y dijera, ya esto no sigue, ya no más, ya esto no sigue más. Y eso es el comienzo de algo completamente nuevo. A comienzos del siglo XX, hay la historia de un ateo francés, famoso en su tiempo, y yo creo que merece ser más conocido en nuestro tiempo. Ese hombre se llamaba Paul Claudel. Claudel se escribe Claudel. Paul Claudel no solamente era un ateo, era una persona que tenía la cabeza llena de razones para refutar el cristianismo, para burlarse del cristianismo. Pero, ¿entró alguna vez a una catedral, entiendo que la hermosísima catedral de Notre Dame, allá en París? Y esta vez fue una experiencia de la belleza. Él describe su conversión y él dice, En ese momento sentí que creía en Dios. Todavía las ideas, su aparato de ideas, todo su armamento estaba listo para el ataque al cristianismo. Pero, aunque tuviera todas las armas, incluso intelectuales, ya él sentía que su corazón era de Dios. Y empezó un proceso, un proceso impresionante de conversión. Esas son personas que han encontrado la perla. Y son personas como Paul Claudel, como Charles de Foucault, como Francisco de Asís. Son personas como ellos, los que han motivado esta predicación. Puede decirse que la pregunta que me hago es, ¿qué pudo haber pasado en esas personas? Antes de intentar, siquiera una respuesta, conviene asomarnos un poco a la diversidad de personas y de culturas en donde se manifiesta esta perla. Tenemos el caso de niños. Esto me impacta muchísimo. Porque, en nuestro tiempo, se piensa que la niñez es como para la superficialidad, como que nada serio puede pasar en la vida de un niño. Muy al contrario, debo decir que en mi experiencia de sacerdote, lo que yo veo al hablar con muchas personas, es exactamente lo contrario. Muchas veces, las experiencias decisivas de la vida, para bien o para mal, acontecen en la infancia. Y creo que nos falta tomar a los niños mucho más en serio, en las cosas que viven, tanto las hermosas y buenas, como las tristes y perversas. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos niños que hace 100 años, se están cumpliendo 100 años, de las experiencias de Fátima. En octubre de 1916, se da esa situación tan bella, un ángel se les aparece. Hay una estatua que recuerda, ya cerca de la población de Fátima, recuerda el lugar donde eso sucedió. Y les prepara, de alguna manera, para lo que habría de acontecer al siguiente año. El siguiente año, 1917, empezando en mayo. El 13, la Virgen se manifiesta, y estos niños, que podría decirse que llevaban la vida que llevan muchos otros niños. Es decir, no eran unos criminales, no eran unos depravados, pero tampoco era gente que le diera gran importancia a Dios. De hecho, cuenta Sor Lucía, que fue la que más vivió, con bastante diferencia, de los tres que vieron estas místicas revelaciones. Cuenta Sor Lucía que los papás, ellos eran primos entre sí, los papás les exhortaban a que oraran el rosario. Y los niños se habían inventado un sistema abreviado de rezar el rosario, para salir de eso. De manera que, en vez de decir el Ave María completa, solo decían la expresión Ave María, y así claro, el rosario sale muy, muy rápido. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Gloria, Ave María, Ave María. Bueno, en ese sentido, seguramente esos niños se parecen a lo que ha sido la infancia de muchos de nosotros. Es decir, no hemos tomado realmente a Dios como, pues como una gran alegría, como una gran noticia. Pero estos niños, cuando tienen estas experiencias con el ángel y luego con la Virgen, cambian totalmente. Al parecer, su única preocupación es la salvación de las almas. Pero no son niños amargados, no son niños histéricos, son comprensivos, son dóciles, son obedientes en casa. Pero el centro de su alma le pertenece radicalmente a ese Dios bueno, que ha enviado a la Santa Señora, a la Señora vestida de luz. Porque no se nos olvide que el vestido de la Virgen de Fátima no es blanco. Ella no está vestida de blanco, ella está vestida de luz. Podemos recordar también a una niña de la antigua Roma, por allá siglo III, a la que hago alusión con frecuencia. Inés se llamaba a ella, aquella que fue decapitada por Cristo. Después de múltiples amenazas, después de múltiples insultos, después de muchas promesas capaces de ablandar ese corazón, ella permanece firme y permanece firme porque tiene a Cristo. La descripción que hace de su martirio, me parece que es San Atanasio, pero puedo estar equivocado en eso. La descripción que hace el santo del martirio de Inés es impactante porque dice, una novia no iría a su boda o a su luna de miel con la alegría que iba Inés. ¿Qué ha pasado en la vida de una persona así? ¿Qué puede haber sucedido? ¿Cómo se explica la sonrisa? La sonrisa de Inés, ¿cómo se explica? ¿Cómo se puede entender que tenga tanto gozo? Y así encontramos santos de distintas edades, incluyendo, por ejemplo, a gente bastante avanzada, como San Policarpo. Policarpo, cuyo nombre significa mucho fruto. Policarpo fue obispo de la ciudad de Esmirna y fue discípulo directo del apóstol San Juan. Policarpo fue quemado vivo. La firmeza de este anciano cuando él fue sometido a esa tortura y muerte, tenía más de 80 años de edad. Y este hombre con una serenidad, con una paz inmensa, y dando testimonio a todos, entrega su vida por Cristo. ¿Qué ha pasado en esas vidas? Tenemos hombres, tenemos mujeres. Entre las mujeres, hace poco recordábamos la fiesta de Santa María Magdalena. Uno de los casos más impresionantes de una vida que cambia. Nosotros tenemos niños, tenemos jóvenes. En nuestra orden dominicana se recuerda a un joven deportista, actor, bien parecido, amante del deporte, de lo que hoy llaman senderismo y también del alpinismo. Él se llamaba Pierre Giorgio, Pierre Giorgio Frasati. Pierre Giorgio Frasati que murió antes de cumplir 30 años de edad. Es el ejemplo de un joven lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de amigos, lleno del rosario, lleno de la virgen, lleno de amor. Señor, ¿por qué hay tan pocos jóvenes así? ¿Por qué tantos están tan seducidos por otras cosas? ¿Qué había sucedido en la vida de Pierre Giorgio para que pudiera con esa alegría manifestar su gozo en la castidad, en la generosidad, en la humildad, en la oración? ¿Qué puede haber pasado en esas vidas? Adelantemos, hermanos, que no hay una explicación secuencial y perfectamente lógica como cuando una persona demuestra un teorema en geometría, pasa esto, pasa esto, pasa esto y la conclusión es esta. La conversión no es algo así. La conversión, ese encuentro de la perla, es algo al mismo tiempo íntimo, es algo personal y es algo que Dios escribe siempre de un modo distinto. Ningún santo es la fotocopia de otro, ninguna conversión es la fotocopia de otra. Hay personas que tuvieron un largo proceso, larguísimo proceso, como San Agustín y hay otras personas, como los niños de Fátima, que se encontraron como de golpe con esa maravilla de Dios y cambiaron totalmente. O sea que Dios, Dios no tiene una única fórmula, Dios no tiene una única receta. Lo que sí podemos creer es que quiere escribir también en nosotros, quiere escribir palabras suyas y quiere darnos también de esa alegría. Terminemos aquí la primera parte de esta predicación. Lo que hemos planteado es la introducción y la introducción se resume en una pregunta. ¿Qué ha sucedido en algunas vidas para que Dios se convierta en el centro, en el protagonista, en la alegría? De manera que lo que antes estas personas consideraban como aburrido o consideraban como inútil o consideraban como un lavado de cerebro o cualquier otra de esas calumnias, de repente se convierte en su centro, en su gozo, en su esperanza, en su manera de vivir. Esa es la introducción. Entonces, pasemos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver algunos rasgos comunes. Porque si bien es cierto que Dios es original y Dios no se va a repetir en ti ni se va a repetir en mí. Hay algunos rasgos comunes y conocer esos rasgos puede servir para algo, hermanos. Conocer esos rasgos, conocer esos rasgos puede servir sobre todo para disponernos. Hay un canto que resuena mucho en la Renovación Carismática y en otros grupos. Un canto que dice, enamórame de ti. Me parece bellísima esa súplica, enamórame de ti. Es la palabra que dice una persona que ya presiente, oye, yo me puedo estar perdiendo algo. Como le sucedía a los amigos, a las amigas de Pier Giorgio. Aquel italiano, aquel joven, apuesto, inteligente, fuerte, deportista, alegre. Como con todas las cualidades que tú quieres en un joven. Pero al mismo tiempo, puro de alma y cuerpo, feliz en la oración, generoso, humilde y de confesión frecuente. Claro, cuando uno conoce a una persona de esas, yo creo que uno alcanza a pensar, ¿de qué me estoy perdiendo? Este sabe algo que yo no sé. Este se ha encontrado con algo que yo no sé. Hay una historia muy bonita, que tiene varias versiones, como suele suceder con esas narraciones. De un cierto hombre que había oído que existía una cruz en un monasterio de las montañas. Existía una cruz tan hermosa, tan hermosa, que el que la veía se llenaba de felicidad. Era la cruz más bella que se hubiera esculpido en el mundo entero y estaba por allá en un monasterio. Era tanta la belleza que irradiaba en sus piedras preciosas, en la delicadeza del entramado, que se supone que contemplar esa cruz le daba una alegría, una experiencia de gozo absolutamente inefable a todo el que tuviera esa dicha. Entonces este hombre se puso en camino y fue a ese monasterio. Y entonces, cuando habló con el superior, lo que llaman el abad, pues el abad muy comprensivo le dijo, claro, venga y mira usted la cruz, y efectivamente la vio y era bellísima. Y en medio de ese gozo le dice, pues una tontería, el abad le dice, me la puedo llevar. Pues es ridícula esa petición, me la puedo llevar. Y el abad le responde para su sorpresa, claro, te la puedes llevar. Este, pues no termina de entender, pero envuelve el paquete, el estuche que tiene la cruz, lo abraza, va saliendo a la puerta. Cuando llega a la puerta se devuelve, se devuelve donde el abad y le dice, dime dónde está tu alegría para que puedas desprenderte de esto. Eso que ha sucedido en esas personas, es esa clase de alegría. Y lo que nosotros podemos preguntarnos es, ¿de qué me estoy perdiendo? Eso fue lo que sintió aquel hombre, aquel explorador. Yo me puedo llevar esta cruz. Pero el que es tan libre como para soltar esta cruz, tiene algo todavía mejor. Y cuando se hizo la pregunta, ¿de qué me estoy perdiendo? Se devolvió y entregó la cruz. Por supuesto, el abad le sonríe. De algún modo sabía que iba a suceder eso. Y empieza a explicarle cuál es el misterio de la verdadera cruz. La que nadie puede esculpir. Entonces, el objeto de estas explicaciones, el objeto de lo que quiero compartirles, no es una receta. El propósito es, si Dios me lo permite, aumentar las ganas. Porque, en las ganas, en el sentir esas ganas, uno se va disponiendo, uno se va preparando. El solo hecho de que uno sepa, me estoy perdiendo de algo, como sentían las amigas de Pierre Giorgio, se daban cuenta que este hombre era como un ángel, pero no las utilizaba, no les mentía, no les hacía promesas falsas, no intentaba propasarse con ellas, pues ellas se quedaban sencillamente asombradas frente a eso. Es decir, este tipo, ¿qué tiene adentro de qué está hecho? Que ni siquiera la hermosura de una mujer lo conmueve en sus principios. Es decir, ¿qué es lo que lleva? ¿Cuál es su tesoro? Eso es lo que nos proponemos en la segunda parte de esta predicación. La primera parte, repito, es, ¿qué ha sucedido en esas vidas que han cambiado? La segunda parte es, ¿cómo podemos disponernos? Nadie puede obligar a Dios. La conversión siempre será una cita de amor. Y las condiciones, el lugar, el tiempo, la manera, siempre depende más del amado que de nosotros. De modo que, de modo que se trata de disponernos. Y para disponernos a recibir ese regalo, que no es otra cosa sino la visita del amor de Dios, pues ciertamente hay algunas pistas comunes. Esas son las que vamos a comentar ahora. Vamos a reducir, hay muchas, hay muchos elementos, pero que Dios me ayude, voy a tratar de ser concreto y vamos a limitarnos a cinco, cinco pistas comunes. De lo que le ha sucedido a estas personas. Yo voy a tratar de identificar cada una de esas pistas comunes con un pasaje de la Biblia. De manera que, de manera que, puedas luego profundizar un poco y también lo tengas como referencia. El primer elemento que quiero nombrar es, yo lo llamo, verle la cara al faraón. Verle la cara al faraón. Hay algo que tienen en común muchos imperios que ha habido en esta vida. Y es la especie de secretismo que rodea a los grandes jefes. Así, por ejemplo, los máximos líderes dentro de los muiscas en esta región de la América pre-colombina, los líderes más altos se llamaban los SIPAs. Y el SIPA, escrito con Z, el SIPA, era alguien a quien nadie podía mirar. Nadie podía mirar al SIPA. De hecho, si alguien intentaba ver al SIPA, podía ser condenado a muerte. Había que acercarse a él caminando de espaldas, no por darle la espalda a él, por supuesto, sino por la indignidad para contemplar su rostro. Entonces, no se puede ver al SIPA. Una legislación semejante había con respecto al Inca, que por supuesto era el máximo líder dentro del sistema de todo ese imperio. El Inca tenía su residencia en Machu Picchu, por lo menos en una gran parte de ese imperio. Y al Inca, que era considerado hijo del sol, nadie lo podía mirar. Lo mismo al faraón. Nadie podía ver al faraón. Es muy interesante esto, porque eso de no ver al faraón o no ver al SIPA, eso es como una especie de velo de misterio que intenta engrandecer o por lo menos rodear de un halo de enigma, de impredictibilidad al que tiene el poder. Pero hay un momento en el que se le ve la cara al faraón. ¿Qué queremos decir con esta expresión de verle la cara? Verle la cara al faraón es darse cuenta a uno ¿a quién está sirviendo realmente? Es caer en cuenta de eso. ¿A quién estoy sirviendo realmente? ¿A quién estoy sirviendo significa a qué le estoy entregando la vida? ¿A qué le estoy entregando la vida significa quién es mi Señor? y cuando uno descubre a quién le está entregando la vida normalmente experimenta un tremendo desengaño ese desengaño es una gran preparación para la conversión San Agustín resumió magistralmente el camino de la conversión de esta manera él dijo que el pecado era aversión a Dios y vuelta hacia las criaturas que lo aprendí también en la lengua de él en latín aversio a Deo et conversio ad creaturas se le da la espalda a Dios y se vuelve uno hacia las cosas y por eso la conversión será aversio a creaturis et conversio ad deum o sea que en la conversión es necesario soltar y es necesario agarrar el pecado y la conversión son lo mismo pero en direcciones opuestas la vida de pecado es yo suelto a Dios decía la hija de una candidata muy famosa a la presidencia a la presidencia de los Estados Unidos por estos días decía esta hija que ella había dejado el cristianismo a los seis años de edad cuando se dio cuenta que la iglesia no permitía el aborto o sea o sea ella a los seis años de edad ya dedujo que una comunidad que no permite abortar a la mujer no puede ser digna de que ella pertenezca a esa conclusión llegó ella a los seis años de edad para que veas que a los seis años de edad pasan cosas graves en algunas vidas entonces ¿qué fue lo que le sucedió a esa niñita que ella a los seis años dijo Dios sale de mi vida se soltó de Dios y se volvió al mundo que le ofrece su familia aristocrática adinerada llena de poder y de tantas cosas que sabemos eso es lo típico del pecado me suelto de Dios y me vuelvo me vuelvo hacia los ídolos hacia las cosas hacia las ventajas hacia los placeres hacia el dinero hacia lo inmediato eso es lo que suele suceder cuando entramos en el camino del pecado por consiguiente ¿qué será la conversión? pues la conversión entonces es aversio a criaturis es conversio a Deo y por eso para que suceda la conversión es necesario que uno se suelte si uno no se suelta si uno sigue fascinado por el pecado mientras esté esa fascinación mientras uno esté experimentando las ventajas del pecado las ganancias del pecado ahí no sucede la conversión piensa en el hijo pródigo mientras al hijo pródigo le estaba funcionando su estrategia él no volvió a la casa paterna es decir mientras él estaba dándose la gran vida que no era vida sino un bidonón pues este hombre en medio de sus banquetes en medio de sus borracheras en medio de sus placeres ahí ahí no no hay posibilidad de conversión entonces verle la cara al faraón que es verle la cara al faraón es darse cuenta de a quien estoy sirviendo quien realmente es mi señor y cuando uno descubre a quien está sirviendo entonces uno se da cuenta que uno mismo no vale uno mismo no importa sino que uno mismo es un engranaje más es una marioneta más uno mismo es un instrumento más para los intereses de otro que está más arriba que probablemente es también una marioneta movido por otro que está más arriba y así sucesivamente vemos un par de ejemplos de lo que esto puede significar algunas personas fascinadas por el amor humano y llenas de una generosidad inmensa en el corazón cometen idolatría con la pareja entonces idolatran por ejemplo puesto que suele ser más generoso el corazón femenino ese es el ejemplo que doy entonces es la mujer que siente que su esposo es lo máximo es todo y tenerlo contento es todo y si el esposo le dice aquí no cabe otro hijo usted se dejó embarazar aborte y ella siente no yo no quiero hacer eso yo no quiero pero como lo voy a disgustar pero como voy a pelear con él de manera que en el altar de esa idolatría que no es amor sino idolatría en el altar de esa idolatría entrega un feto despedazado lo entrega y así sucesivamente con muchas otras cosas entonces viene la educación de los hijos y esta mujer venía de un hogar piadoso en su hogar se rezaba el rosario todos los días ella quería que por lo menos se rezara el rosario una vez a la semana cállese usted con sus rezos y rezo si quiere vaya y reze sola ya en el patio lo que sea pero a los hijos no me lo fanatice me hace el favor dice ese tirano al que ella idolatra y ella a todo se va doblegando si si como diga su majestad en su corazón ella presiente esto va mal esto no debe ser esto no puede ser por aquí no es pero está tan fascinada por ese hombre por lo que le hace sentir por la seguridad que le da por los regalos que le da de vez en cuando aunque cada vez menos un día de esos ella descubre que este hombre no solo tiene una amante sino que tiene un hogar con esa amante y ya tiene tres hijos con la amante y de hecho prefiere al amante y entonces se le derrumba estrepitosamente el ídolo se le acaba estrepitosamente esa idolatría por supuesto va a entrar en una crisis espantosa probablemente llegará una depresión terrible pero que fue lo que le sucedió le vio la cara al faraón es decir apareció a quien estaba sirviendo porque claro el análisis que ella hace es por este hombre hombre por este por este sujeto que se burló de mí toda la vida por él por él perdí 30 años de comulgar por él sacrifiqué tres bebés que aborté por él por él por él no lo merecía no lo merecía y no lo merecía le vio la cara al faraón miren cuando ustedes oren por sus hijos por sus hijas yo les invito a que hagan esa clase de oración hagan esa clase de oración que mi hijo que mi hija pueda ver a quien a quien está sirviendo porque cada uno de nosotros tiene debilidades tiene fragilidades cada uno es frágil de una manera o de otra y por eso de una manera u otra uno fácilmente cae en uno o en otro pecado por eso hay que verle la cara al faraón mi segundo ejemplo también tiene que ver con la mujer y de nuevo si pones y cito aquí a la mujer es por la generosidad inmensa que Dios ha puesto en el corazón femenino muchas veces las empresas se valen de esa generosidad femenina para oprimir y para manipular y para exprimir más y más y más de la mujer de manera que entregue su salud y no tiene derecho a tener hijos y no tiene derecho a tener descanso y no tiene derecho a tener familia no tiene derecho a nada y muchas veces la mujer en una mezcla oscura entre no puedo perder este trabajo y por otro lado pues al fin y al cabo pues aquí me aprecian y siempre me han dado unos cuantos bonos que pueden servir pero claro un día las matemáticas no fallan y un día uno se da cuenta que el bono que le están dando es menos de una centésima parte del dinero en ganancias que uno le ha añadido a la empresa es decir realmente le están tirando por la cara dos o tres migajas y esa es toda la ganancia entonces el día que uno se da cuenta que uno es más o menos como la pieza más baja de una máquina llena de engranajes y engranajes y engranajes y yo soy el engranaje más chiquito y el más pobre y el más bobo el día que uno se da cuenta de eso entonces uno le vio la cara al faraón uno se dio cuenta a quien estaba sirviendo y uno dice mi vida no puede seguir así yo tengo que redistribuir mi tiempo y viene algo que es precioso algo que es maravilloso que es yo tengo que reajustar mis prioridades el día que se reajustan las prioridades ese día uno tiene una esperanza de acercarse al plan de Dios porque el día que uno reajusta prioridades es el día que uno dice de verdad este no merece mi amor este no merece mi tiempo esa empresa no merece mi tiempo es posible que haya empresas que tienen una cierta consideración humanitaria pero la gran mayoría de las que yo conozco la gran mayoría de las instituciones económicas que yo conozco carecen absolutamente de todo rasgo de humanidad por por dos razones no es solamente la codicia sino que el sistema está montado de tal manera que si el jefe no mantiene un ritmo creciente de ganancias pues la asamblea de accionistas lo quita y se acabó y se acabó su carrera entonces todos tienen que responderle al tirano porque el tirano tiene que responderle a la asamblea de accionistas y entonces entre la asamblea de accionistas y el tirano finalmente a quien estoy sirviendo ese es el primer rasgo y por eso ayuda muchísimo y uno tiene ayuda muchísimo pedirle a Dios déjame ver el rostro del faraón a quien estoy sirviendo eso vale lo mismo para todo tipo de vicios muchas veces cuando se sacan esas fotos escandalosas por ejemplo hay fotos impresionantes de actores que han sido despedazados destruidos por la droga ese es un caso típico y uno ve ese hombre alto apuesto fuerte inteligente brillante convertido en una piltrafa en el fondo lo que estás viendo en esa piltrafa es como trata ese faraón a esas personas como trata ese faraón a su gente eso es muy importante porque el día que uno ve eso entonces uno empieza a hacerle caso a San Agustín a vercio a creaturis et conversio a deum empieza uno a soltar empieza uno a decir esto no merece mi corazón esto no merece mi tiempo claro la siguiente pregunta es entonces quien lo merece o que lo merece esa es la siguiente pregunta quien merece mi tiempo todavía esa no es una conversión perfecta eso es apenas un comienzo pero es un muy buen comienzo pasemos al segundo punto el primero dijimos que era lo del faraón el segundo punto es el pasado lo que tiene que ver con el pasado porque en el pasado de muchas personas hay dos cosas que son espantosas me equivoqué tres cosas que son espantosas esas tres cosas son para quienes están tomando sus apuntes tres cosas que suelen estar en el pasado de las personas son miedos resentimientos y absurdos miedos resentimientos y absurdos miedos por aquellas cosas dolorosas que uno no quiere que se repitan aquellas cosas que uno se siente incapaz de recordar aquellas cosas de las que uno vive como huyendo y por supuesto un miedo al que no ha derrotado Cristo es un fantasma que me persigue esa es una buena definición de fantasma un fantasma es un miedo no derrotado el miedo no derrotado te va a perseguir el tema del que no quieres hablar te va a perseguir la experiencia traumática que tuviste y de la que no te ha sanado te va a perseguir te persigue y te persigue entonces en el pasado muchos tenemos miedos muchos tenemos resentimientos los resentimientos provienen de situaciones de injusticia en las que uno o no sabía o no podía defenderse caso típico muy triste el del abuso abuso verbal abuso sexual abuso físico yo era un niño yo no sabía yo no podía defenderme se aprovecharon de mí muchas personas que están indocumentadas sufren ese tipo de injusticias hay realmente toda una mafia que 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 se alimenta que succiona energía y vida y riqueza de de gente muy pobre simplemente porque no tiene papeles pero ese que no tiene papeles y que no puede hacer nada pues pues mira con odio mira con rabia lo que le está pasando y va acumulando un resentimiento también están los absurdos esas cosas que no uno no sabe por qué pasaron porque a veces la gente se va de nuestra vida sin dejar ni siquiera un papel de explicación a veces la gente desaparece de nuestra vida o a veces la gente nos trata de una manera que no comprendemos a veces lo que uno se imaginaba que uno era para la otra persona resulta que solamente estaba en la imaginación de uno una cosa que a mí me da mucho dolor porque porque yo sé cuánto hace sufrir esto es lo que viven muchos jóvenes que claro como todo ser humano pues buscan espacios amables cálidos para su realización emocional y es muy triste lo que viven muchos jóvenes cuando cuando tienen por ejemplo su grupo de amigos su grupo de amigas y empiezan a sentir que que no caben más ahí que no ya tú no importas tú no eres de aquí en una misión que tuve recientemente una familia me invita a comer y ellos tienen una hija de 15 años se le notaba no solamente introvertidas más o menos natural que los niños sean un poco introvertidos con los extraños pero no se le veía solo así sino diría uno como con un peso encima los papás pusieron el tema de conversación lo que había sucedido es que esta niña más o menos desde sus 8 o 9 años pues había cultivado un grupito de amiguitas pues muy natural en esas edades muy natural en ese mundo femenino ella tenía su grupito de amiguitas pero resulta que cuando ya las amiguitas fueron pasando a los 13 14 años pues ya esas amiguitas estamos hablando de los Estados Unidos de América son amiguitas emancipadas es decir esas niñas a los 13 años ya no le piden permiso al papá y literalmente se van a vivir dos o tres días a la casa de una amiga es decir ya no es solo el famoso sleep over ya no es solamente que paso una noche allá lo que aquí han traducido como una pijamada ya no es solamente que me voy una noche a dormir allá con mis amigas sino que me voy un fin de semana me voy cuatro días por supuesto en las condiciones morales en las que está el mundo con las cosas que se están viviendo pues estos papás que son de una formación muy tradicional católica estos papás son mexicanos estos papás tienen principios y estos papás ven el mundo en el que están todas esas niñitas y estos empezaron a cerrarle los principios los permisos perdón y a decirle pues ellas harán eso pero tú no lo vas a hacer pues muy pronto las amiguitas sacaron la conclusión de que esta era muy aburrida esta es muy aburrida porque nosotras pues tenemos fotos que podemos enviar incluyendo sexting esas fotos explícitas sexuales que se mandan por snapchat o por mensajes de texto nosotras nos divertimos jugamos con que tenemos novio con que tenemos novia en cambio la otra es aburrida y lo único que sabe hablar es de la virgen de Guadalupe entonces la aburrida va quedando excluida y por supuesto ahí hay una injusticia pero es una injusticia distinta de la injusticia de un empleador de un patrón abusador o explotador esta es la injusticia de yo no entiendo por qué me excluyen y esto lo viven muchos niños y esto es muy importante que ustedes lo oigan porque hay unos niños en ese salón porque están los hijos y los nietos de ustedes porque varios y varias de los que están aquí van a tener hijos relativamente en pocos años la vida pasa muy rápido y los hijos de ustedes van a vivir esto y esa es una de las razones por las que algunos muchachos y algunas niñas sienten pereza a las cosas de Dios en realidad les interesa en realidad les gusta pero sienten que a medida que van entrando en la fe se van volviendo distintos y ser distinto es algo que se paga demasiado caro en esas edades porque ser distinto es la autorización para que tus amigos o tus amigas te hagan a un lado así que muchas personas tienen en su pasado muchas personas tienen acumulado en lo profundo de su ser esas tres cosas que dije tienen miedos tienen resentimientos y tienen absurdos pero el problema es que la gente no tiene como digerir eso la gente no tiene como manejar eso la mayor parte de las personas el único mensaje que reciben es como me decía ese padre un prior que tuve en Dublín no bend down and push forward no baje la cabeza y empuje baje la cabeza y empuje y eso es lo único que le dicen a uno y en la vida de muchos jóvenes y en la vida de muchos no tan jóvenes lo único que ha habido es eso la vida es injusta get over eat la cosa es así aguántesela eso no va a cambiar no hay nada que hacer baje la cabeza y empuje baje la cabeza y empuje pero llega un momento en el que la persona siente es que ya no quiero empujar y entonces ahí viene una rebeldía que los papás y los abuelos y los tíos dicen pero que pasa con esta niña es rebelde sin causa no, no es rebelde sin causa resulta que hay muchas causas pero tardaría semanas en entender las causas es muy fácil muy fácil ponerle una etiqueta a una persona y decir es rebelde sin causa tardarías demasiado tiempo en entender por qué esa persona está así lo cual no significa que la persona sea inocente lo cual no significa que haya que empezar a canonizar aquí a mano derecha por favor empezar a canonizar muchachos y muchachas no yo no estoy diciendo eso pero si estoy diciendo que muchas personas simplemente no tienen como digerir su pasado no tienen como digerirlo y el pasaje bíblico que quiero relacionar con esto es la samaritana la samaritana que había ido ya muchas veces al psicólogo y el psicólogo le había dicho mira tú simplemente pasa la página pero es que ya llevo cinco maridos pasa la página ya llegará pero es que ya llevo seis maridos el psicólogo le decía pasa la página porque eso es lo único que muchas veces nos dicen los psicólogos aunque debe haber excepciones espero que las haya en mi familia pero muchas veces el psicólogo lo único que le dice a la gente es eso repito habrá excepciones pase la página bend down and push forward punto agáchese y siga empujando llega el momento en el que la persona dice pues no no quiero empujar más entra en depresión entra en rebeldía entra en lo que sea bueno la samaritana es la imagen de una persona que tiene un pasado así un pasado repleto de trauma de miedo de absurdo de injusticia tú hubieras podido hablar tardes enteras con la samaritana y ella te hubiera podido explicar lo que le sucedió desde niña y cómo la trataron desde niña y lo que le pasó y ella podría explicar de muchas maneras otras cosas que han sucedido en la vida pero Jesús Jesús hizo algo maravilloso ahí Jesús le ayudó a dos cosas ya no huyas de tu pasado eso es muy importante para la conversión no huyas de tu pasado porque uno huye de muchas maneras el que se emborracha huye el que se droga huye mucha gente trata hoy al sexo como una especie de droga que tiene menos efectos secundarios y decir se da una super dosis de sexo con la idea de que con esa super dosis pues entonces se me olvida hasta como me llamo pero resulta que eso no funciona la gran lección de Cristo es mira deja de correr de tu pasado deja de correr de tu pasado deja de huir eso es lo primero pero lo segundo es mucho más misterioso Cristo Cristo puso algo en el corazón de ella es algo tan liberador que recuerda como termina ese pasaje ella dice a sus compatriotas de ella de la ciudad de Sicar que era donde ella vivía aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho como puede ella exhibir así su pasado como puede ella sacar así su pasado sabes por qué porque ya era libre de su pasado por eso lo podía mencionar esa es la fuerza de evangelización que tienen por ejemplo los retiros de Maús que son tan populares en nuestros días yo mismo los conozco los conozco de cerca en primera persona y creo que le pueden hacer bien a muchísimos porque en el fondo de lo que se trata en el retiro de Maús es de ver gente que no está huyendo o mejor dicho gente que se cansó de huir y gente que pudo recibir una luz por supuesto aquí entra también el testimonio precioso de Catalina Catalina de Siena cuando dice del conocimiento de uno mismo y Catalina dice no hay vida espiritual no hay posibilidad de vida espiritual fuera de de ese conocimiento porque mientras sigas huyendo no hay posibilidad de vida ese es el segundo pasemos al tercero el tercer el tercer elemento en la conversión está perfectamente representado en la frase o mejor en la historia del hijo pródigo tenemos que volver ahí Lucas capítulo 15 tenemos que volver ahí los dos verbos esenciales en la conversión del hijo pródigo son recapacito recapacito y dijo volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado recapacitar y confesar esos dos verbos son muy importantes recapacitar es dejar de echarle la culpa al resto del universo y aquí quiero seguir con mis amigos jóvenes que no sé si me quedan amigos jóvenes pero quiero seguir con mis amigos jóvenes porque así como he dicho que muchas veces a los adultos les queda muy cómodo o nos queda muy cómodo ponerle el rótulo es rebelde sin causa ese muchachito no sé no sé últimamente está como rebelde como que no haya uno como tratarlo no haya uno que hacer por él que si se le da que si no se le da un muchacho problemático es muy fácil etiquetar esa niña rebelde insoportable impredecible mentirosa es muy fácil etiquetar pero pero también es muy cómoda la posición del que dice yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así eso es muy cómodo también es muy cómodo echarle la culpa a todos los demás la culpa la tiene mi mamá la culpa me tiene mi abuelo la tiene mi abuelo pero en realidad todo empezó cuando mi tatarabuelo le robó una moneda al papá que él tenía es muy fácil es muy fácil echar las culpas afuera hay un momento en el que uno tiene que recapacitar recapacitar es volverse capaz de asumir la propia vida y la propia responsabilidad de ahí viene el capacitar recapacitar es volverse capaz con la propia vida y asumir la parte de uno porque uno no la asume es mi mamá que no me entiende son los pobres son los guerrilleros es santos no mentiras es Uribe no es que todo empezó en gaviria no el frente nacional y así nos la pasamos explicando explicando el pecado original el pecado original de colombia empezó el día que al sipa no le trataron bien una gripa ahí ahí se cumplió ahí fue donde se dañó todo en colombia todo se dañó ahí empezó la pelea de centralismo federalismo liberales conservadores guerrilleros paramilitares santistas uribistas entonces este tercer elemento es clave yo soy parte soy parte de que el mundo esté como está yo soy parte de que mi familia esté como está yo soy parte de que mi vida esté como está en el momento en el que la persona recapacita y en el momento en el que la persona confiesa en ese momento está realmente soltándose soltándose y eso acuérdate que es lo más importante en este camino soltarse soltar el faraón soltar los condicionamientos soltar los miedos a mí me llama la atención como en tantas misiones a donde el señor me lleva las dos palabras que la gente pide en todas partes son sanación y liberación y por qué piden tanta liberación hay muchos malos entendidos muchas personas quieren atribuirle todo al demonio estamos de acuerdo en eso pero hay un sentido en el que de verdad todas las personas necesitan liberación y es que no han terminado de soltarse y quedan enredados entre lo que hizo mi familia contra mí y lo que yo hice entonces yo sí tengo parte pero es que ellos tenle por favor fastidio y tómale por favor distancia a todas esas frases que siempre tienen un pero hay personas que pertenecen a la religión del pero usted ha dicho mentiras sí pero pero es que a mí me mintieron primero fíjate que cada pero es una manera el pero pero es una raqueta raqueta que sirve para que se me mandan una pelota pero 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 lo que hizo el hijo pródigo fue no pronunciar la palabra pero no pronunció la palabra pero hay dentro de mí una responsabilidad hay una parte en mí y cada vez que reconocemos esa parte en nosotros nos estamos preparando para descubrir esa perla ahí nos estamos preparando eso eso es grandioso y ese llamado del arrepentimiento ya tiene su propia dulzura papás tíos abuelos cuñados en fin todos los que quieren orar por la familia les voy a sugerir lo siguiente pidan para esas personitas que ustedes aman pidan un regalo muy especial del cielo que se llama contrición la palabra contrición supone el dolor de amor por haber pecado y condensa estos dos elementos que hemos dicho es decir el recapacitar y el reconocer el confesar si tu hijo si tu hijo tiene siete ocho años de edad y no ha tenido una experiencia de contrición ya está empezando a hacerse la tarde las primeras experiencias de contrición deberían suceder en esas edades esto va unido a otra predicación que tuvimos en este mismo lugar donde hablábamos de las etapas y el crecimiento de la gente y decíamos que una de las pruebas de madurez es cuando por fin la persona empieza a decir me equivoqué sin raqueta me equivoqué pero pero no me equivoqué punto luego va y se encierra en la habitación y dice pero sin embargo ese recapacitar es muy importante y ese confesar y el don de la contrición lo más bello que se puede pedir es el don de la contrición porque nos dice el salmo 51 un corazón contrito y humillado tu no lo desprecias es decir los papás yo como quisiera imprimir estas palabras en los papás porque es que los papás se preocupan de tantas cosas que mi hija tenga buena salud que hable tres idiomas que juegue maneje todos los computadores yo creo que ya hay mamás que están rezando que mi hijita encuentre todos los Pokémon habiendo tanta cosa importante en esta vida y los papás obsesionados con esa clase de cosas que les salga el posgrado que tenga estos todos esos son bienes pero son bienes tan ambiguos pero tan ambiguos yo digo si las mamás supieran todo lo que les ha sucedido a los hijos y a las hijas después de que les salió el famoso posgrado después de que les salió el famoso posgrado a mí a mí me envió la comunidad para hacer mi doctorado y allá atendía pastoral hispana estuve seis años viviendo en Irlanda y por supuesto conocí de cerca la historia de muchos de estos a los que les salió el posgrado a los que les salió el permiso a los que les salió la residencia yo conocí muchas de esas personas y vi a muchas de esas personas salir de Irlanda donde estaba prohibido el aborto para irse a Inglaterra a hacerse un aborto porque a la hijita le salió el posgrado entonces quiere decir que es malo que les salga un posgrado a tu hijo o a tu hija claro que no pero lo que quiero decir es que los papás se concentran en esas cosas externas en esas cosas que en el fondo son exhibición de ellos mismos bueno le pregunta y tu hija que cual la de Sidney o la de París o la del Cairo cual el cual le cuento y se entra un orgullo que es puro orgullo carnal eso no tiene nada de Dios es puro orgullo carnal de sentir que mi hijo mi hija esa sí esa sí va avanzando y cree en Dios no creer no cree en nada ni en el rejo de las campanas pero está haciendo su doctorado y usted viera con ese doctorado yo creo que ese sí es de los que acaba la iglesia le cuento y los papás felices con eso oiga como necesitamos de papás cristianos cristianos de papás que tengan a Cristo en el corazón de papás que se pregunten por las noches cuando usted se levanta porque ya tiene así más de 45 y se levanta varias veces en la noche cuando usted cuando usted se levanta aproveche estas visiticas al baño aproveche aproveche para hacerse preguntas como esta este hijo mío cuando lo he visto yo realmente arrepentido de sus pecados cuando ha tenido él una iniciativa clara sincera profunda eso hay que pedirlo a Dios es que mira ya está muy muy cerca muy cerca está muy cerca el Señor por favor clamen a Dios que le dé arrepentimiento de los pecados a sus hijos porque sin ese arrepentimiento ni siquiera tomarán en serio la religión nunca y ese es un pecado con el que cargamos muchos de nosotros religiosos y sacerdotes que convertimos la pastoral infantil y la pastoral juvenil únicamente en juegos yo no sé quién dirigirá ya la pastoral con esos niños pero espero que les estén enseñando a arrepentirse de sus pecados claro si esos niños no cultivan el arrepentimiento de los pecados entonces ¿qué pasa? que la religión y las catequesis y las clases se convierten en qué? en juego y entonces si todo es juego entonces paso de jugar con el pato Donald a jugar a colorear la cruz y paso de la danza de Mambrú se fue a la guerra que eso se cantaba en una época eso existió en el planeta tierra paso de la danza de Mambrú se fue a la guerra a la danza de muchos hijos tiene nuestro padre Abraham que no es que esté mala esa canción pero si eso es lo único que les vas a dar ¿con qué se quedan? de por Dios entonces ¿qué pasa? que luego ese muchacho llega a estas edades edades como estas que vemos aquí y ¿qué pasa? que uno a estas edades uno no piensa en Mambrú ni piensa en el pato Donald entonces como ya no piensa ni en Mambrú ni en el pato Donald tampoco piensa en la cruz ni en colorear ni en jueguitos bobos no es que esté mal eso lo que pasa es que si solo le das eso le diste demasiado poco entonces ¿en qué momento es buena una catequesis para niños? esto que lo oigan por favor los que evangelizan aquí a los niños ¿en qué momento es buena una catequesis para niños? cuando de manera apropiada y oportuna trae un mensaje de arrepentimiento y conversión para ellos para ellos cuarto cuarto rasgo el cuarto rasgo preparatorio es darse cuenta que uno está llamado a algo mucho más grande a algo mucho más bello mire mire todos los papas que nos ha dado el Espíritu Santo desde Pablo VI en adelante que es la gente que yo conozco ya si ustedes quieren datos de Pio II para atrás hablar con mi papá pero de lo que yo conozco de lo que yo puedo responder Pablo VI para acá siempre que hablan especialmente a los jóvenes siempre siempre les dicen que arriesguense sean valientes la juventud se hizo para el heroísmo no para el vicio porque en el fondo en el fondo esa búsqueda de placeres extremos lugares extremos experiencias extremas siempre doy el mismo ejemplo que es el ejemplo del puente esa gente que se amarra una cuerda y se bota para sentir un rush de adrenalina para sentir como porra esa adrenalina pero que corra rápido antes de que se dé el golpe abajo saber que estoy hecho para algo grande si yo pudiera hablar que a veces puedo pero pocas veces me sale si yo pudiera realmente hablar así de corazón a corazón con una joven o con un joven realmente la única pregunta que yo le haría es ¿qué estás haciendo para que tu vida ¿qué estás haciendo tú para que tu vida tu vida la única que tienes la única para que tu vida sea significativa sea grande sea valiosa sea útil ¿qué estás haciendo? el llamado a lo grande el llamado a lo grande es muy importante entre los santos de la iglesia católica esto lo percibió de un modo meridiano San Ignacio de Loyola que por eso apela con tanta elocuencia a la grandeza a la magnanimidad del corazón humano lo grande no significa lo que tenga ni muchos aplausos ni mucho reconocimiento ni muchos seguidores en Instagram lo grande no necesariamente corresponde a eso yo pienso que una de las personas grandes que ha hecho algo muy grande es mi madre y tantas otras mujeres como ella creo que no salió nunca en los periódicos creo que no recibió muchos aplausos pero lo que hizo y lo que hizo en parte les está hablando a ustedes ahora lo que hizo lo que hizo dejó una huella imborrable en nosotros y a través de nosotros en otros entonces cuando hablo aquí de grandeza no estoy hablando de aplausos no estoy hablando de fama estoy hablando de de mi vida tiene que significar algo mi vida tiene que ser para algo esto no puede ser solamente la vida el fundador del camino neocatecumenal conocido como Kiko Kiko Arguello tuvo una crisis bárbara a sus veintitantos años de edad después de tener una educación muy cómoda medio hippie el hombre tuvo una crisis bárbara precisamente porque no encontraba que era lo grande que tenía que hacer en la vida porque la vida no le valía nada porque él sentía que la vida pues era como dicen los que no han encontrado a Dios una pasión inútil entonces que la gente se entusiasma y finalmente todo se apaga se le ocurrió en buena hora en bendita hora se le ocurrió a Kiko Arguello abrir la Biblia se le ocurrió en bendita hora empezar a admirar a Cristo y se le ocurrió a buena hora se le ocurrió trabajar como un loco como un poeta como un quijote en las barriadas de Madrid reuniendo a la gente para cantar y para leer la Biblia y para hacer comunidades hoy en día se están formando centenares y no son miles de muchachos se están formando para ser sacerdotes en los seminarios propios del camino neocatecumenal esos seminarios se llaman todos madre del redentor que en latín se dice redentoris mater es impresionante impresionante el impacto familias misioneras presencia en cinco continentes me entusiasma la figura de una Chiara Lubick aquella mujer del norte de Italia por eso el apellido de ella es alemán que es lo que más se habla del puro norte de Italia Chiara Lubick que en medio de los bombardeos de la segunda guerra mundial en esos refugios antiaéreos donde la gente se reúne a llorar de miedo y de rabia porque les están despedazando la vida las casas todo a esta también se le ocurre abrir la Biblia y con su pequeño grupo de amigas ella no esperó a que las amigas a ver si me aceptan o no me aceptan ella tomó una posición de liderazgo y estas hermosas muchachas empiezan a descubrir en medio del invierno invierno físico e invierno de la guerra empiezan a descubrir esas fogatas por eso se llaman los focolares focolari focolari son fogatas son las fogatas pero ella descubrió que así como necesitamos en el invierno fogatas para no morirnos de frío el mundo necesita focolares necesita fogatas de amor de Dios y ella no esperó a que otro lo inventara ella lo inventó y empezó a trabajar en eso y hoy los focolares son miles y miles en el mundo y así podríamos contar tantas historias hay algo grande que se puede hacer lo grande no llega cuando se busca fama cuando uno busca la fama uno termina volviéndose ridículo si no escribe a Justin Bieber cuando uno busca la fama cuando uno busca seguidores a toda costa uno termina volviéndose obsceno y blasfemo si no pregunta la ley de Gaga porque ellos son víctimas de idolatría pero cuando uno busca lo grande lo que si merece llamarse grande entonces se encuentra al Dios grande me llama la atención lo del capítulo noveno de los hechos de los apóstoles la manera como Dios le habla a Ananías y le dice es un instrumento escogido ese Pablo ese Pablo es un instrumento escogido y yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi que vida la de Pablo marcó de un modo irreversible la historia de la humanidad entonces hay que preguntarle a estos queridos muchachos hay que preguntarles donde está lo grande y verdadero que tu vas a ser quinto y último punto muchos santos han llegado a eso por la conciencia de que el tiempo se acaba es decir la realidad la realidad de la muerte la conciencia de que el bien de la vida es limitado es finito la conciencia de que la muerte viene puede llevar a algunos a desesperación a otros los puede llevar a cinismo pero a otros los puede llevar a una reflexión muy distinta el ejemplo el ejemplo lo tenemos en esos dos hombres que estaban crucificados con Cristo uno tomó el camino de la desesperación viendo que todo el mundo insultaba a Cristo y Cristo seguía siendo buena persona se unió al coro de las blasfemias para gritarle a Cristo que estaba crucificado a pocos metros para gritarle a Cristo que porque no te bajas tú y nos bajas a nosotros tomó el camino de la masa tomó el camino del insulto tomó el camino de la blasfemia el otro que la tradición llama Dimas el otro gritó al primero y le dijo nosotros recibimos pago de lo que hemos hecho este es un inocente acuérdate de mí cuando llegues a tu reino ese hombre que sentía la muerte tan cerca supo jugar bien sus últimas cartas supo aprovechar bien ese último momento esa conciencia del tiempo limitado a veces es difícil yo me acuerdo cuando yo era joven e inmaduro porque yo fui inmaduro en una época yo miraba a la gente de 50 años y decía no ancianos que podrá decirme un anciano bueno ahora yo estoy en esa condición de ancianidad entonces debo ser respetuoso cuando a veces la gente lo mira a uno y dice no este tipo este anciano ya que pero es bueno es bueno tener esta edad y es bueno entender que realmente hay un eso llaman en estos aparatos en los relojes y en las calculadoras y en los celulares llaman a eso un temporizador hay un temporizador y esto se acaba esto se acaba y entender que esto se acaba es entender primera corintios 7 la presentación de este mundo se termina y entender que esto se acaba es también entender buscar primero el reino de Dios primero el reino de Dios jamás olvidaré con la bondad y misericordia de Dios jamás olvidaré al padre marco tulio prieto que durante años me confesó en este convento de santo domingo una vez fui a confesarme con él y como resumen de sus consejos me toma del brazo lo aprieta tan fuertemente como puede a su avanzada edad y estado de enfermedad y me dice que no se te pase que no se te pase la vida sin amar a Dios que no se te pase la vida sin amar a Dios luego me da la absolución de mis pecados una semana después moría el padre marco tulio prieto ese era su testimonio y ese era su testamento para mí él tenía conciencia claro el cuerpo va avisando cuando se van derrumbando tantas cosas adentro el cuerpo va avisando que la muerte está cerca y él entendió hay algo esencial hay algo esencial esto no no se puede no se puede perder no se puede perder así la vida quiero terminar esta reflexión con una hermosa parábola que me compartieron también en esta misión la había oído hace años en tierras lejanas había un rey que era muy muy acaudalado y muy poderoso pero era famoso sobre todo por su vida sobria por su gran piedad por su virtud constante y eso llamaba la atención porque este hombre distinto de otros poderosos y tiranos que parecen vivir únicamente para sí mismos y para sus placeres este hombre mantenía su vida bastante en orden y además procuraba administrar las cosas para bien de sus súbditos intrigado por estos hechos el embajador de un país vecino fue a visitarlo y le dijo majestad quiero conocer su secreto hoy estamos con los secretos majestad quiero conocer su secreto como puede usted llevar esa vida tan recta tan piadosa usted está rodeado de placeres y poder por todas partes ¿cómo lo logra? y él le dijo te voy a responder claro que sí pero primero quiero que me acompañes porque vamos a recorrer este palacio quiero que lo conozcas bien como hay algunos lugares oscuros vas a llevar esta vela y le dio una vela encendida con una condición que te puede parecer exagerada pero es la que he heredado de mis mayores si tú dejas apagar esa vela de inmediato serás decapitado y el otro pues que ya estaba ahí y que más no podía hacer pues agarró esa vela y empezaron a recorrer el palacio cuando terminó el recorrido el hombre hizo balance en primer lugar tenía unos espasmos terribles pero no se le apagó la vela y le pregunta el rey bueno que tal te pareció mi palacio te gustó y él le dijo majestad realmente estaba tan preocupado con la vela que no vi nada y le dijo este por supuesto que yo nunca te hubiera decapitado pero era para darte una lección mira esa vela esa vela es en mí la vida de la gracia y de la amistad con Dios y estoy tan pendiente de que no se me apague tengo tan presente que no se me puede apagar esa gracia y esa unión con Dios que créeme yo no tengo ojos para todo esto que me rodea hermanos míos algo así es lo que sucede precisamente cuando nosotros tomamos en serio el hecho de que de verdad la vida se acaba cuando uno de verdad toma en serio la eternidad uno se da cuenta que uno llora por tonterías que uno pelea por tonterías que uno se afana por tonterías es decir que uno deja apagar la vela y está mirando para todas partes el día que uno descubre que es lo único necesario como le dijo Cristo a María de Betania el día que uno descubre que es lo único importante ese día las demás cosas empiezan a perder tanto su lugar porque Cristo ha encontrado el suyo en nuestra vida amigos que estas sugerencias nos puedan disponer un poco mejor porque son grandes los tesoros porque son grandes los regalos del amor de Dios para nosotros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en la Iglesia y al Espíritu Santo por los hijos y los hijos también y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo